Hoy vamos a preparar esta bebida a base de leche y vino tinto que siempre compro cuando vamos a la plaza de mercado. Necesitamos un vaso de leche congelada, dos cucharadas de miel de abejas, pero si no tienes también puedes utilizar azúcar o otro tipo de endulzante. Añadimos una cucharadita de esencia de vainilla y un chorrito de vino tinto o vino sansón y licuamos por un minuto. Lo probé y veo que le hace falta otro chorrito de vino tinto. Le agrego un poquito y lo pongo a licuar nuevamente. Y así de sencillo es este delicioso batido y muy cremoso. Te animo a que lo prepares. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y visitar nuestro canal para ver más recetas dulces y saladas.